No está abierto un proceso de afiliación en el partido, aunque entiendo el sentido de la pregunta, si fuera el caso, que no hay plática formal ni nada por el estilo, si fuera el caso en el PRD están abiertas las candidaturas ciudadanas y no registradas. Por eso insisto, es un asunto más amplio, ¿verdad? Si fuera el caso, no hay ningún tipo de plática con la persona, no ha habido acercamientos formales, entonces no es un tema... ¿Pero informales? En verdad, qué buena pregunta. A veces se ha platicado algo, no hay ningún tipo de determinación. Traemos candidatos propios, tenemos buenos perfiles, hemos hecho el trabajo desde hace años por estructurar nuestras bases y no es una expectativa de... Hemos platicado un caso muy distinto al de González Mota, es un cuadro propio hecho en la izquierda, que se ha aprobado, que ha demostrado su valía y que además en pabellón están deseosos ya de una administración más sensible.